Tiene que ser una persona que venga a aportar, que venga a hacernos crecer, que aproveche las capacidades de los jugadores y que siga llevando a Colombia a luchar por los títulos, donde sea y con quien sea. Con el fútbol colombiano en un nivel muy alto, la selección sobre todo en un nivel muy alto y que seguramente la selección a través de él consigue un prestigio grande. Creo que necesitamos un entrenador que venga con ganas de trabajar, de seguir ese proceso, de ganar cosas importantes con nosotros y de ayudarnos en ese crecimiento que todos queremos. Todos tienen como su forma de jugar. Nosotros solamente estar a 100% de disponibilidad para lo que él quiera hacer, apoyarlo y dar siempre lo mejor por la selección.